Hola, Carmela. Aquí andamos parados, puestos y dispuestos para el millón. Bueno, amigos, el día de hoy aquí nos encontramos viendo qué es lo que Carmen hace por la mañana, su rutina diaria, ¿verdad, Carmen? Sí, pero el desayuno hoy. Hoy como que la carne anda así como que distraída. No, si miras, este barro está quebrando. Pero desde un punto, yo desde aquí mire que estaba rajadito, pero no te dije nada. ¿Sí? Mira, tengo unos ricos y deliciosos frijoles hechos en la casa. Estos no son ducal, no son de esas bombas que compramos, sino que son de aquí de la casa. ¿Y qué nos dice lo contrario? De que no son de ducal. Porque no huelen igual. Es que el ducal trae un olor diferente a este. Estos solo tienen salita. Vaya los ducal ya traen lo que es así como otros ingredientes más y se siente un sabor diferente. Se siente rico también va, pero estos son de la olla. El ducal también es de la olla. Sí, es de la olla, pero es hecha en cantidades grandes. Ya son conservados. Vaya lo mío, no, no es conservado. Es frijol de ayer. Es frijol del día de ayer. Y ahí, a los que les gusta el frijolico. A don Darío que va a estar viendo este video, a él le gusta bastante el frijol. Sí, a él le encanta, pero a eso lo voy a tratar un poco. Los frijolitos con crema. ¿Cómo pueden sus estados de frijol con crema, ah? Aquí tengo los limpiadores. Y, pues, aparte que el día de hoy voy a hacer un desayuno. Como decimos nosotros acá. Un desayuno chapín. O como es nuestro desayuno acá. Porque muchas veces hay personas que a veces nos dicen que el desayuno tiene que ser algo más suave. Lo podría decir para el estómago. Ajá. Y por esta razón, nosotros siempre cocinamos lo que son los frijolitos con huevos. Así es. Voy a preparar unos huevos. Un sartenazo de estos y te dejan. Bien vivo. Bien vivo. Ajá. Ajá. Hay gente que acostumbra a comer carne por las mañanas. Sí. También. Aquí tengo yo lo que son mis... Ah, sus aceites. ¿Esta es manteca? Manteca de coche. Ajá. Ajá. También con manteca salen ricos los huevos. Sí. Sí. A mí lo que me gusta freír con la manteca son las tortillas. Porque salen como con otro sabor. Tortillas ricas. Pero desde que me vine de la casa ya no. Ya no. Nosotros también lo preparamos a veces. No hay manteca, le echamos margarina. Ajá. Lo que me gusta es el huevo con margarina también. Sí. Salen bien emponjaditos. No hay manteca. No hay manteca. No hay manteca. No hay manteca. Porque la cocina es más grande que mi cuarto. ¿Verdad? Esa es la... ¿Esta de cuánta es 4 por 5? 4 por 4. ¿De 5 por 5 es? 5 por 5. Sí. Ah, sí. Aquí es 4 por 5. Ajá. No me opino que como vio las... Ay, sí. De veras. El año pasado acabaron en este tiempo, verdad. Ajá. Yo fui el que dio... Hizo la influencia. Este... Yo y el Coas, este... Pensamos en que la cocina tenía que ser grande para que... Tuviera un buen espacio para cocinar y pues... Si en algún futuro ella pensaba... Tener un buen amueblado, entonces yo le sugerí que la... La cocina fuera de 5 por 5 y los cuartos de 4 por 4. Hay personas que me han sugerido también que ponga lo que es el regadero, o sea, lava trasto. Que es lo mismo. Ajá. Y ya lo podría poner ya en esta parte. O sea, en esta parte. Ajá. Pero para mí me caería bien en esta parte. De acá. Carmen, ¿y al final te gustó el diseño de tu casa? Está bonita, a mí me gusta. ¿Sí? ¿Cómo está? De nada. Estamos ahí, estamos ahí. Jajaja. 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 Bueno, pues... Entonces ya echó el sartén, este... El sartén. El aceite al sartén iba a decir, pero o sea... El lengua se me traba, dijo el... El dicho. Ay, no. Esto es lo que hace Carmen antes de irse al trabajo. Ajá. Es un finaliano. Pero no sabía que también se ponía nerviosa antes de irse al trabajo. Jajaja. Jajaja. No, es que... A ver, ¿cómo me traigo? Hablar cosas del pasado. Me pone así. Ay, como le tocaste el pasado, dijo. Yo siento... Ah, bueno. Ya sabes, es que... Sí, sí, sí. Le toco el pasado a la Carmen. Sí. No, pues, es algo, como digo yo, verdad, gracias a Dios, a las personas que nos ayudaron. Y nos ayudaron mucho. Y hasta hoy día, verdad, mucha gente me dice que tengo lo que tengo por ellos y... Por... Como yo digo, es cierto. Yo no les contradigo nada, porque es cierto. Dios tocó corazones y miren hoy en día todo lo que... Lo que se logró. Sí. Ajá. Pero qué bien que te apoyaron vos, Carmen. Yo me siento... Feliz de que te hayan... Apoyado. Sí. Fueron varias personas. Sí. No voy a decir, solo fue una, solo dos, porque sí fueron varias. Porque imagínate... Hicimos la cuenta después... De que sí era... En cuanto más o menos uno había salido a la casa. Y es bastante. Es bastante dinero lo que se invirtió en esta casa. Ajá. Pero gracias ahí al CUAS, ¿verdad? Porque... Fue uno de los... Ajá. De los mayores donantes... Aquí en esta casa y... Sí. Y también gracias ahí siempre por la confianza que me dio, ¿verdad? Sí. 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 Si llega a ver este video el CUAS, ¿qué le tenías para decirle? Solo para él. No, pues... Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Donde quiera que usted, que lo cuide. Que le dé salud. Porque él en un tiempo estuvo bastante enfermo. Estuvo bastante enfermo. O... Está enfermo, ¿verdad? Pero él a pesar de eso... Él me apoyaba, ¿verdad? Porque como dijo él... Tenía comunicación yo con él. Y me decía que él fue una de las personas que sufrió también. Durante su mes. Él fue una persona que sufrió. Y él se quedó así bien pequeño. Más pequeño que él. Este... Sin mamá. Y él me dijo que era lo difícil. Él sabía lo que era así, pues. Lo difícil no tener una mamá así a él. Porque él a su corta edad empezó a trabajar. Y eso él lo hizo, fue emigrar a Estados Unidos. Y como dijo él, siempre cuando yo veo una persona así, yo trato de ayudarla. Porque cuando yo estuve así, a mí nadie me apoyó. Imagínate. Como digo yo, gracias a él, ¿verdad? Y a muchas más personas que nos apoyaron. El año pasado. Bueno, en el 2020. Y 2021, ¿verdad? Que fue lo que se... El 2020 cuando se compró lo que era el terreno. Y 2021 cuando se hizo el proyecto de la casa. Así es. Así es. Así es. Gracias a él, ¿cuás? Y a muchas personas. Como digo yo, ahí tengo este listado de algunas personas. Y pues, siempre voy a estar agradecida con Dios y con Dios. Y ya está. Por todo lo que hicieron posible aquí con el polvo. Ajá, ya están empezando a hervir. Tres pelitos con huevo revuelto. Y ni te imaginas que más. Bueno, vamos a verlo cuando ya esté preparado o servido. Ajá. Bueno, miren, ahí Jeremías está ayudando de la Carmen a hacer el fresquito, eh. Jeremías, que casi no te viva, le dice de aquí. Jeremías, que casi no te viva. ¿De qué te vas haciendo brecos? Por brecos. Por brecos. Ah. Jeremías es el que más me ayuda a la casa. ¿Te voy a? No tengo. No. 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 Solo ajo tengo yo aquí. Y ahorita estaba buscando en la refri y no encontré. Solo un pedazo. Ah. Es que ayer fui a comprar. Ajá. Pero yo lo que se me hizo la mente fue solo tomate. Solo tomate atrás. Ya no traje cebolla, porque la vez pasada había un canastito de cebolla. Ahí ya se terminó. Así que es. Ah. Es que lo que pasa es que yo hice unas carnitas. ¿Vos? Ajá. Y vieras que qué ricas me quedaron. ¿Cuándo ahí hice? Este, hace dos días. ¿Aquí en la estufa? Sí. Mmm. Mmm. Bueno, mira. Ahí está. Ahí está, eh. Ajá. 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 ¿Y cómo pediste la carne? ¿En trozos o...? No, sí. Me la dieron... ¿En realidad? En realidad. Mmm. Ahí están los huérfanos. Vamos. Ahí están los huérfanos. Los huérfanos. Ay, qué rico se mira esa mucha. Sí. Sí. Ah, qué rico. Bueno, pues así es como la... La carne cocina. Ajá. Ajá. Que el Azul me está perdiendo el olpato. Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. 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 Es que yo le estaba diciendo a la Carmen que me empezaron a cebolla. Ajá. Ajá. entonces destaparon un bote de agua y no lo siento hasta raúl sintió un poco de chile chile en polvo quemar el chile y el humo que saca el chile dice que eso es bueno pero eso arde pero que te va a arder si no sentís los olores olores pero eso es baja no te lo vas a masticar pero vas a ver no porque veate que el café también está bien fuerte el café así digamos el botecito y mira vos ya no sientes porque mala de la gripe vos sos mi ya metete en cuarentena vos estás arriesgando no pero si hay que ver la gripe ha perdido eso lo que el gripe solo me duele la garganta bueno pues vamos a continuar aquí con la Carmen pero nos despedimos de ese videito y nos vemos en otro videito más la media te encomiendo ahun ahun